Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Alegre la mañana en esta etapa tan hermosa, tan provechosa que es la Navidad. Hemos de tener la alegría de decir, si Jesús va a nacer en nuestro corazón, todas las dificultades las podemos superar. No podemos lamentarnos, es que no tengo plata, es que no tengo para hacer un regalo, no tengo para las hallacas. Todo eso nos causa una tristeza, pero no puede ser la que domine nuestra vida personal o familiar. Hemos de decir, si Jesús viene a mí para llenarme de Dios, de alegría, de amor, yo tengo que ser inteligente, tengo que decir, la alegría depende de mí, porque es un regalo personal que me hace Jesús y yo no le puedo fallar. Hemos, entonces, de decir, esta Navidad va a ser más sencilla, más humilde, a lo mejor más austera, pero tiene que ser una Navidad con mayúscula, una Navidad que nos haga comprender que nada ni nadie nos puede quitar la alegría si vivimos con Jesús, con la Virgen María, con San José, porque ahí está el tesoro de nuestra vida cristiana católica. Y vamos a empezar con la palabra de Dios. Hermanos, nosotros aguardamos el feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido, la manifestación del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros aguardamos. No es que nosotros lo conquistamos, que nosotros lo llegamos a conseguir por nuestro esfuerzo, por nuestro empeño, por nuestra organización o programación. Tenemos que decir, aguardamos, porque esa es la generosidad de Dios. Y es un feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido. Durante siglos, Dios estuvo recordando a su pueblo. Yo voy a venir a vosotros y os va a traer la salvación. Voy a vivir con ustedes. Voy a estar siempre llenándoles de toda clase de bienes. Y esto lo tenemos que comprobar, lo tenemos que experimentar nosotros con un corazón sencillo, lleno de fe, de amor, de agradecimiento. Es la manifestación más suprema, más hermosa, más vertiginosa de Dios. Que Dios aparezca en la forma humana de un niño. Esto durante siglos ha sido la admiración, la fuente de alegría de todos hombres y mujeres creyentes. Y esa tiene que ser también la fuente de alegría de cada uno de nosotros. No podemos conformarnos con lo externo, porque lo externo, aunque sea importante, no llena el corazón humano. Nosotros tenemos que entrar a lo profundo, a decir aquí, detrás de esta forma humana, está Dios que me abraza, que me mira con cariño, que me elogia, que me dice que soy su preferido o su preferida. Y esto tiene que ser la felicidad y la salvación nuestra. Si durante siglos esto ha llenado el corazón de multitud de hombres y mujeres, tiene que suceder también en cada uno de nosotros. No podemos estar, pues, desorientados por la música, por el ambiente, por lo externo. Hemos de decir, todo eso es valioso, es positivo, pero me tiene que ayudar a entrar en el misterio. Yo tengo que tener una experiencia personal de Jesús, de Dios. Y cómo la voy a tener de la forma más sencilla, desde la humanidad sacratísima de Jesús. Esto está al alcance de un niño, está al alcance de un anciano, de un cráneo, de un analfabeto, de una madre de familia y de un joven. Esta tiene que ser nuestra felicidad. Dios viene con los brazos y el corazón abierto de par en par para abrazarme, para estrecharme contra su corazón. Quiere enamorarme, quiere conquistarme, quiere convencerme de que Él me ama con todo su amor. Quiere poseerme, quiere poseerme, porque esa va a ser mi perfección, mi felicidad, mi salvación, mi santificación. Esto siempre es lo esencial. Nuestra felicidad más grande, la más provechosa de todas es Jesús, Dios Hombre, el regalo supremo de Papá Dios. Para que recibiendo a Jesús tengamos la vida de Dios, la vida con mayúscula, la vida duradera, la vida feliz que no tendrá fin. Esto es realmente apasionante, fascinante. Esto es lo que nos envuelve con una emoción, con una satisfacción tan profunda que decimos realmente que sólo Dios puede hacer esa maravilla que yo estoy probando, que yo estoy experimentando, que yo estoy disfrutando. Y es lo que conquista el corazón humano, que Jesús es el puro regalo, el regalo supremo de Dios. No es algo que nosotros lo conseguimos con ceremonias, con muchas oraciones, con muchos sacrificios, con muchas penitencias. No, no, es regalo. Ante un regalo no tenemos más que abrirnos y recibirlo y emocionarnos y aprovecharlo y saborearlo y agradecerlo y compartirlo. ¿Cuántos millones de hombres y mujeres tan buenos o tan santos como nosotros quisieran poder conocer lo que acabamos de escuchar? Que Jesús no es una conquista del ser humano, es el regalo supremo de Dios. Y esto que lo decimos así como decir que cuando sale el sol hay calor y luz, esto no lo podremos abarcar por toda la eternidad. Y por eso hemos de dejarnos arrollar por ese amor increíble de Papá Dios y abrazar a Jesús como una mamá abraza a su hijito y lo llena de besos y lo llena de abrazos y de ternura y de emoción. Pues lo que hace una mamá en el plano humano, hemos de hacer todos con Jesús en el plano espiritual. Esa es la fe. Recibir a Dios y vivir asombrados, felices, emocionados, agradecidos de que Dios quiera entregarse a un poquito de polvo, a un poquito de ceniza, a una partícula pequeña, vacía, hueca, que somos cada ser humano. Y esto, cuando el Espíritu Santo nos lo hace comprender, nuestra vida da un cambio de 180 grados. Entonces, experimentamos realmente el tesoro de los tesoros, que es nuestra fe cristiana católica. Porque no podemos quedarnos en ceremonias, en ritos, en ser buena gente. Eso es bueno, es bueno, pero eso no llena el corazón. Cuando el Espíritu Santo nos centra en Jesús, el regalo de los regalos, el regalo con mayúscula, que es beneficio exclusivamente nuestro. Porque si uno dijera, mira, el Papá Dios me regala a Jesús, porque así Él está más feliz y así es más Dios. Dios, pero así no es. Dios no es más Dios, ni es menos Dios, si lo aceptamos o lo rechazamos. El beneficio o el perjuicio es exclusivamente nuestro. Por eso, hermanos míos, amigos queridos, la Navidad tendría que ser la locura de cada uno de nosotros. Locura de amor, de agradecimiento. Decir, Dios realmente me ama de tal manera que yo no puedo menos que rendirme a su amor y todos los días disfrutar de ese amor y agradecerlo y compartirlo, porque ese es el cielo, ese es el cielo. Nada de pensar, bueno, es que yo soy una persona muy floja espiritualmente, es que yo tengo muchos pecados, es que yo casi no pienso en Dios, no me gusta la Biblia, es que yo, 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 yo. No, dejemos el yo y empecemos a centrarnos en lo que realmente llena nuestro corazón, en Jesús. Que digamos, qué regalazo me hace Papá Dios a mí. Dios, con ser Dios, no puede regalarme nada más grande, nada mejor que su propia vida, a su Hijo único. Si esto lo meditáramos, si esto lo viviéramos cada día, realmente nosotros diríamos, ser hombre o mujer de fe, pero mujer de fe viva, esa es la felicidad y no quiero otra. Así que, hermanos, en esta Navidad tenemos que escoger nuestro puesto. Podemos ser al estilo de la Virgen María, podemos ser al estilo de San José, de los pastores o de esa mayoría que se pasaba durmiendo, que estaba preocupada de lo que tenía que hacer al día siguiente y no se enteró. Nosotros hemos de vivir la Navidad con pasión, con fervor, con entusiasmo, con un gozo tan grande que sea la Navidad más hermosa, la Navidad más provechosa de toda nuestra vida. Si queremos, eso será realidad en nuestra vida. Si nos descuidáramos o nos preocupáramos de todo menos de Jesús, pues diríamos que Navidad más triste, más lamentable, más desgraciada, con más insatisfacción, porque realmente nuestra vida, si no tiene a Jesús, si no tiene su amor, pues no es vida. Y podremos tener música, podremos tener baile, podemos tener bebidas, podemos tener vestidos, podemos tener muchas cosas, pero luego tendremos que reconocer estoy vacío o vacía, estoy malogrando la Navidad. Eso no puede suceder. Y porque queremos vivir la Navidad de verdad guiados por el Espíritu Santo, vamos a escuchar una canción de la Virgen María para que nos entusiasmemos todos en vivir la Navidad como si fuera la primera y la última de nuestra vida. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. La Virgen María es inseparable de Jesús, verdadero Dios que se quiso hacer hombre. Para nosotros, la verdadera devoción a la Virgen María tiene que tener, lo recordamos y nunca bastante, una referencia directa con Papa Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con la Palabra de Dios, con la enseñanza oficial de la Iglesia que la vemos en los santos. No podemos desviarnos con cosas secundarias, con ceremonias o sentimentalismos. Nuestra devoción a la Virgen María tiene que ser filial. Ella es madre, nosotros hijos. Tenemos que decir, la Virgen María me tiene que ayudar a vivir una relación amorosa, personal, con Papa Dios, soy su hijo, una relación personal con Jesús, porque es mi Dios y yo formo parte de Él, porque Jesús Dios, hecho hombre, se ha hecho cabeza de nosotros, que nos ha hecho cuerpo suyo. Y la devoción a la Virgen María nos tiene que llevar a valorar cada día más al Espíritu Santo, que es el huésped por excelencia dentro de cada uno de nosotros. Esto lo tenemos que enseñar a los niños. A veces nos lamentamos que los niños o las niñas pues se portan muy impropiamente o groseramente y tenemos que decir, no, no, no. Tenemos que darles principios, razones. Si un niño o una niña aprende desde chiquito que es templo de Dios, ese muchacho o esa muchacha nunca le va a fallar a Dios y menos a sus padres, ¿no? Pero a veces padres, maestros, catequistas, pues no valoramos al Espíritu Santo, ¿y qué pasa? Pues que los muchachos y las muchachas hacen locuras, que hacen llorar a sus padres y traen desgracia a pobres seres inocentes que a veces hasta son abortados y de un error sale un crimen. No, tenemos que infundir a nuestros niños un amor grande, una adoración continua a Dios Espíritu Santo. Y para conocer quién es la Virgen María, pues necesitamos acudir a la Biblia, a la palabra de Dios. Cuando Jesús le dice a la gente más dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, estaba refiriéndose en primerísimo lugar a la Virgen María. Ella escuchó la palabra, la hizo vida de su vida y la dio al mundo. También tenemos que conocer los documentos de los papas de la Iglesia que nos van como reforzando nuestra fe en Cristo Jesús con y desde la Virgen María. El Papa San Juan Pablo II, tan querido y recordado por todos nosotros, pues habló muchas veces de la Virgen María y nos dejó un documento que se llama La Madre del Redentor y nos inculca, nos recomienda, nos entusiasma en que nosotros imitemos la devoción a la Virgen María. Por medio de la fe, María está unida perfecta íntimamente a Cristo en su despojamiento. Fíjense que dice la palabra Cristo siendo Dios no retuvo ansiosamente su categoría de Dios sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo haciéndose semejante haciéndose hombre semejante a los hombres. Concretamente en el en el Gólgota en el Monte Calvario Jesús se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. A los pies de la cruz María participa por medio de la fe en el desconcertante misterio de este despojamiento. Es esta tal vez la más profunda transformación de la fe en la historia de la humanidad. Por medio de la fe la Virgen María participa en la muerte de Jesucristo en su muerte redentora pero a diferencia de la de los discípulos que huían ella tenía una fe mucho más profunda y verdadera y se quedó con Jesús hasta el fin. Jesús en el Monte Calvario a través de la cruz ha confirmado definitivamente ser el signo de contradicción tal como había predicho el anciano Simeón. Al mismo tiempo se han cumplido las palabras dirigidas por él a María a ti una espada te avisará el alma. Cuando amamos de verdad a la Virgen María pues tenemos una fe más personal más profunda más verdadera en Jesucristo y como estamos celebrando el año especial de San José el Papa el día 8 de diciembre recordando un 150 aniversario de la protección de San José en la iglesia de Jesús ha querido dar un documento que lo iremos comentando poquito a poco porque la figura de San José no es un santo así del rincón es un santo con mayúscula es un santo glorioso un santo que tiene que merece que lo amemos que lo imitemos y que nos encomendemos a él esto lo vamos a ir diciendo programa tras programa porque estos 365 días tienen que ser una bendición al acercarnos a este hombre providencial increíble espectacular que sencillamente fue importantísimo en la vida de Jesús veremos aspectos que realmente nos van a emocionar que nos van a atraer para imitar la fe sencilla profunda de este santo que debe ser el santo favorito de nuestro corazón por eso tenemos que agradecerle todo lo que san jose hizo para cuidar servir y educar a Jesús Dios hecho hombre para aprovecharnos de imitar su fe su unión íntima continua profunda con Jesús y para experimentar su ayuda y protección paternal estos aspectos los recalca el papa en esa carta que se titula patris corden que la podríamos traducir con un corazón de padre estos 50 aniversario este 50 aniversario de la declaración de san José como patrono de la iglesia universal es para nosotros sabernos protegidos por el santo más poderoso del cielo jesucristo cuida y protege a su iglesia claro que sí pero acordémonos san José estuvo totalmente dedicado al niño Jesús al joven Jesús de día y de noche para san José no había otro motivo otra razón para vivir que servir al hijo de Dios como se preocupó en todo momento ahora que está en el cielo san José se vuelca mucho más porque ahora tiene todo el poder de Dios en sus manos cuando san José nos ve a nosotros ve a Jesús en nosotros usted que está escuchando quien habla cada uno de los bautizados no valemos vamos a decir prácticamente nada pero como formamos parte de Jesús somos miembros de su cuerpo san José está pendiente de cada uno de nosotros de protegernos realmente la iglesia en esta época nuestra está sufriendo unos ataques del enemigo pero realmente pavorosos uno a veces se pone a temblar vamos a decir humanamente y viene el Espíritu Santo y nos dice las puertas del infierno los poderes del infierno no podrán tumbar a la iglesia son enemigos poderosos son enemigos que tienen muchísimos millones que hacen campañas realmente asombrosas para atacar a la iglesia católica pero ellos morirán ellos desaparecerán y la iglesia de Jesús seguirá adelante san José está pendiente de usted que está escuchando de quien habla y hemos de valorarle hemos de ponernos bajo su sombra protectora paternal porque San José quiere manifestarnos que él es el administrador del cielo por supuesto lo primero que quiere San José es que lo aprovechemos para acercarnos a Jesús Jesús tiene que ser el corazón de nuestra vida y para que tengamos un cariño entrañable a la Virgen María es decir la primera misión que quiere San José para cada uno de nosotros es que crezca nuestra fe en Jesús para que crezca nuestra hambre de la palabra de Dios para que vivamos con más entusiasmo y superación la vida presente pero con el corazón siempre en el cielo el hombre que pasa fíjense nos dice el evangelio de San Mateo de San Mateo que San José es el hombre justo el hombre sencillo calladito él no hace ningún ruido él no tiene como se dice ningún mensaje oral pero su vida era una palabra realmente elocuente convincente porque vivía lleno de Jesús esta faceta pues nos conquista y enamora el corazón San José no es el santo que flota por el aire que hace cosas raras que nos deja con la boca abierta no es un hombre pues que es esposo amoroso que es un padre entregado al niño Jesús y un trabajador cuál es el secreto de San José que él vive para cumplir la voluntad de Dios él no tenía ningún otro objetivo quiero agradar a Dios quiero vivir con Dios es el hombre que vive en la presencia de Dios que disfruta de saberse amado de Dios y este tiene que ser para nosotros un santo favorito un santo personal un santo que nos anime porque él pasó mil de penalidades a ellos nos pintan a San José muy tranquilo muy sonriente muy como que no pasara nada pero San José pasó mil y una dificultades tanto estando en en Nazaret como en Belén como en Egipto cuando tuvo que caminar tantas tantas leguas protegiendo al niño Jesús cuidando a la Virgen María y tenemos entonces que alegrarnos de que tenemos un intercesor pero espectacular hemos de encomendarle a San José nuestras necesidades corporales y espirituales personales y familiares y dejárselo ahí San José siempre bendice y favorece a quien se arrima a él esto lo tenemos que experimentar esto no es que lo dice el Papa Francisco que es muy devoto de San José y tiene un San José ahí dormidito en su cabecera de la cama y le encomienda sus preocupaciones es porque esa es la petición que nos hace Papa Dios vayan a José y hagan lo que él les diga tenemos un apoyo San José ha vivido lo que vivimos cada uno de nosotros un ambiente de pobreza de dificultades de necesidades de a veces que nos critican que nos rechazan que nos miran mal esto lo vivió San José y cuando nosotros pues le tenemos devoción a San José pues experimentamos como él nos anima nos consuela nos apoya y nos saca siempre adelante y dice el Papa que San José nos recuerda que hay multitud de hombres y mujeres aparentemente escondidos que no tienen ningún relieve social que nadie les valora pero que son tremendamente importantes y valiosos para Jesús ustedes pues lo saben muy bien por experiencia ustedes son gente sencilla ustedes no salen en los periódicos ni en la radio ni en la televisión ni le buscan para ponerles de ejemplo pero muchos de ustedes día tras día con una fe sencilla y verdadera con un amor con una dedicación son muy valiosos para Jesús para Papa Dios con el amor del Espíritu Santo así que este documento que se titula con corazón de padre ya nos va a decir una cosa importantísima a veces los autores dicen que San José fue padre putativo que fue padre legal que fue padre un poco externo no no San José fue el padre más padre dice San Agustín por su amor por su dedicación al niño Jesús San José no fue padre biológico no tuvo nada que ver en la generación humana de Jesús pero pero desde que apareció en el seno de María San José vivió por para con y desde Jesús y lo quería como el hijo de su corazón es lo que dice el Papa de una forma muy vamos a decir velada pero verdadera que es padre por el corazón padre por el amor nadie ningún padre en el mundo ha querido a su hijo con un cariño paternal como lo hizo San José con Jesús así que cuando ustedes lean que San José fue padre legal padre putativo tenemos que decir pero fue un verdadero padre padre con mayúscula padre con todas las de la ley porque lo tenía en su corazón lo tenía como el amor de su vida porque ahí está la paternidad la paternidad no está en decir yo he traído 5 o 10 hijos esos son muchos son progenitores pero no son padres porque no viven por y para sus hijos el que vive por y para su hijo o su hija ese merece el nombre glorioso de padre pero el que se yo tengo siete hijos y los tiene regados por ahí por allá no ese no es padre ese es un progenitor uno que trae hijos al mundo para que sufran no San José fue padre con mayúscula fue un padre por su amor por su dedicación por su entrega así que ojalá que todos digamos yo quiero ser hijito o hijita de San José porque él me va a cuidar en lo corporal y en lo espiritual en lo personal y en lo familiar y siempre voy a encontrar la ayuda de Jesús porque yo me he encomendado a San José y San José es muy buen protector y sabe pagar con generosidad a los que se encomiendan a él y en la última parte de nuestro programa vamos a pues a ver qué nos dice nuestro querido amigo el padre Martín Descalzo es difícil casi imposible hablar sobre Belén porque ante esta historia de un Dios que se hace niño en un pesebre los incrédulos dicen que es una bella fábula y muchos creyentes lo viven como si lo fuera frente a este comienzo de la gran locura de Dios unos se defienden con la incredulidad y otros con toneladas de azúcar de emoción que nos está queriendo indicar el padre Martín que ante este misterio hay que entrar por la fe no podemos imitar a los ateos que se burlan y dicen que ilusión tan tremendamente engañosa o quedarnos pues en los dulces en el ruido en la fiesta en el baile en lo superficial no tenemos que entrar en el misterio como lo vivió San José y la Virgen María desde la fe porque por un lado sucede como dice un autor todas las cosas de Dios son vertiginosas por otro ocurre que el ser humano no es capaz de soportar mucha realidad y más cuando es realidad de Dios y ante las cosas grandes el ser humano se suele defender o negándolas o empequeñeciéndolas fíjense en que observación la del padre Martín que el ser humano o las negamos porque es demasiado para mi cabeza o para mi vida o decimos no le doy importancia no nosotros tenemos que ser gente sencilla gente receptiva y dejarnos envolver por ese Dios que nos ama con locura Dios dice el padre Martín es como el sol agradable mientras estamos lo suficientemente lejos de él para aprovecharnos de su calorcillo y huir de su quemadura pero quien soportaría la proximidad del sol quien podría resistir a este Dios que se sale de sus casillas y se mete en la vida de seres que son de polvo y ceniza por eso porque nos da miedo hemos convertido la Navidad en una fiesta de dulcería nos derretimos ante el dulce niño de rubios cabellos rizados porque esa falsa ternura nos evita pensar en esa idea profunda vertiginosa de que ese niño es Dios de verdad que nos ama por toda la eternidad una Navidad superficial nos permite al mismo tiempo creernos creyentes y evitarnos el riesgo de tomar en serio lo que una visión realista desde la fe la Navidad nos está pidiendo lo que estamos escuchando realmente nos tiene que sacudir un poquito a todos que no nos quedemos de admiradores del niño Jesús que no nos quedemos alejados de ese Dios que viene a nosotros sino que nos acerquemos como los pastores como la gente sencilla como lo hizo la Virgen María y San José la idea de que Jesús en su pasión suba a la muerte llega a conmovernos pero que Dios se haga hombre nos produce cuando más una superficial ternura sin darnos cuenta como dice el poeta en unos versos inmortales hay más distancia de Dios a hombre que de hombre a muerte de este salto de Dios a nosotros nos tenemos que involucrar y es que solo podemos entrar a la Navidad por la puerta de la humildad de la sencillez hay un detalle muy curioso en Belén hay una puerta la única que da acceso a la basílica que se ha convertido en todo un símbolo durante los tiempos de las cruzadas no era infrecuente que soldados musulmanes entraran en el templo con sus caballos acometiendo a los que estaban allí rezando o celebrando se tapió la gran puerta para impedirlo y se dejó como única entrada un portillo de poco más de un metro de altura hoy en la actualidad hay que entrar a esa iglesia por esa puerta chiquita agachándose haciéndose niños fíjense lo que nos recuerda nuestro hermano el padre Martín que en Belén en la basílica donde se recuerda el nacimiento de Jesús pues hay que entrar por una puerta chiquita hay los que entran fácilmente son los niños los adultos tenemos que bajar la cabecita olvidarnos de nuestra soberbia y de nuestra estatura y agacharnos acordémonos acordémonos de lo que dice aquel escritor para entrar a la iglesia hay que quitarse el sombrero no la cabeza que nos quiere decir este autor que Dios no nos quita la cabeza la inteligencia nos quita la vaciedad la soberbia la autosuficiencia para acercarnos a Belén tenemos que hacernos niños en la historia de la iglesia se han llamado bobos a los santos y a los santos a los bobos Belén es un lugar no apto para adultos es una auténtica fiesta de locos hay que estar un poco locos para entender lo que sucedió en Belén fíjense que reflexiones tan sencillas y tan hermosas primero la sencillez vamos a entrar a una fiesta de locura que Dios se haga niño que Dios se haga el más pequeño de todos que se haga pequeño para hacernos a nosotros grandes nos tiene que llevar a que tenemos que ser humildes tenemos que ser pequeños tenemos que decir Dios se entrega a mí si yo me hago sencillo si me hago pequeño si me hago humilde cuando los ángeles invadía invadía como un huracán y luego se alejaba dejando una desconcertante calma más profunda ahora tras el temblor del momento terrible todos los días esperaban que un ángel regresara con más explicaciones pero no era así Dios prefería la fe les dejaba en una fe pura y desnuda todos nosotros tenemos que aprender de Belén entramos a Belén y ya no tendríamos que aficionarnos a salir y a buscar otros lugares la fe nos impulsa a permanecer ahí de rodillas ante ese establo donde comían los animales para quedarnos ahí emocionados extasiados gozosos agradecidos llorando de pura felicidad y agradecimiento el que entra a Belén ya nunca más sale de Belén podrán salir sus zapatos pero su corazón se quedará allá como nos enseña San José y la Virgen María ellos no estaban reclamando queremos más explicación como puede ser que este niño que necesita abrazos necesita cariño necesita alimento necesita ropa necesita protección sea Dios no San José y la Virgen María estaban ahí contemplando meditando y a través de esa humanidad sacratísima encantadora increíble llegaban a ver a Dios y este es el camino si queremos llegar a Dios la humanidad sacratísima no es para quedarnos en en las nubes o estar mirando al cielo a ver si baja un ángel no no la vida sencilla de cada día de vivir la fe y como vamos a descubrir a Dios desde la fe sencilla humilde que es una fe pura una fe desnuda no hay apariciones no hay revelaciones no hay visiones todos nos fiamos de Dios y a través de esa humanidad encantadora de esa humanidad atrayente nosotros tenemos que llegar a Dios que tesoro tan grande el que podamos vivir la Navidad al estilo de María y de San José con los ángeles que cantan gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que ama el Señor que cada día todos los días digamos es Navidad para mí porque Jesús nace y crece en mí por el amor que me regala Papá Dios con el Espíritu Santo no tenemos que olvidarnos la Navidad es cada día si abrimos nuestro corazón a Jesús esa es la felicidad más grande pueden venirnos enfermedades pueden venirnos dudas pueden venirnos desgracias pueden venirnos decepciones y fracasos pero si nosotros estamos cada día en clave de Navidad recibiendo a Jesús gozando de Jesús de su amor nada nada ni nadie podrá contra nosotros es posible y es muy humano que llore nuestros ojos pero nuestro corazón no perderá nunca la paz la felicidad si vivimos vivimos nuestra vida en clave de Navidad Jesús viene a nacer en mí no viene a nacer por una humanidad viene por una por una multitud de hombres y mujeres no viene por mí y porque viene por mí yo quiero aprovecharme de ese nacimiento de esa presencia de Jesús que me abraza que me estrecha contra su corazón que me llena de su ternura que me llena de vida y que se siente orgulloso de mí así que hermanos tenemos que poner alma corazón y vida en Jesús en su amor que solemos hacer la mayoría de los seres humanos es que yo soy pecador es que yo soy flojo es que yo no leo la Biblia es que yo cuando era joven cometí muchas locuras cuánto goza el demonio al vernos que estamos centrados en nuestra debilidad en nuestra pecaminosidad pero cuando el demonio nos ve centrados en Jesús en su amor el demonio se pone bravísimo y se pone terriblemente contra nosotros ¿por qué? porque no puede nada contra nosotros cuando vivimos poseídos por el Espíritu Santo cuando vivimos con esa sencillez de que Jesús es lo primero lo principal lo esencial de nuestra vida nada ni nadie puede contra nosotros somos vencedores e invencibles no negamos el pecado el pecado es una desgracia la más terrible de todas pero no es lo no es la primera ni la la más importante cuando los seres humanos ponemos a Jesús en primerísimo lugar y el pecado en segundo lugar es cuando nosotros tenemos la victoria de Dios así que tenemos una tarea hermosísima vamos a vivir la Navidad vamos a vivir centrados en Jesús acogiéndole apurruñándole besándole diciéndole que Él tiene que ser nuestro Dios nuestra vida nuestra felicidad nuestro cielo nuestro todo así que hermanos dichosos nosotros si movidos por el Espíritu Santo vivimos la Navidad cada día con esa felicidad de que Jesús nos quiere conquistar y enamorar con su amor para que nosotros tengamos el cielo ya en la tierra para que nosotros digamos que grande es Dios que me llena cada día de Él de vida divina de amor de felicidad y quiere que yo me aproveche cada día más y más de Él así que a todos les deseo una feliz Navidad llena de Jesús con la Virgen María y San José y que no nos cansemos de meditar soy gente sencilla soy gente humilde y Jesús viene para mí y yo soy inteligente y soy feliz de abrirle mi corazón y de hacerle mi Dios y mi todo así que a todos muchas gracias por su amable atención hasta la próxima que Dios nos conceda esa dicha y ese privilegio mañana